¿Qué pasó, mexicana? Descrimino, ¿qué te pasó ahí? Dale, dale. Tenga. Agarrate, pues. Mala mochila. Mala mochila que va. Estaba yendo, se la estaba yo. Dale, consta tu experiencia. Están dos piernas ahí. Entonces, el sapo me dijo, no, vieja, aquí. Aquí, no, al otro lado, me dijo el sapo. Y yo, como el chiflón, no traían uno. Pero también te diría, ¿qué te pasó? ¿Y esta mochila? Yo no tengo tampoco, güey. La mochila. Y me trabé el pie así. Lo tenía así, güey. Así, güey, así. Y entonces, me estaba borrando. Mira, güey. Yo estaba en la pierna ahí. Veí que la vieja venía. Y le digo, para allá, vieja, para allá. Y se la jalo, chiva. Entonces, ¿cuándo? Espera un ratito. Y de repente, voy viendo a esta chiflomba. Y la vieja, así, mira. Así, pero la chiflomba tenía así. Y yo caí. Y llego yo, vieja. Y le digo, vieja, vení, vení. Y la vieja no salía, güey. Ya no me hagan, pero el pie allí me lo iba a dejar. Si, si. Ya no se lo quebró. Es que el bolso fue pasmada. Fue bolsón. Ahí llevaba el flotador. Pasó la llenia y la ranera. ¿Me entendés? También, pues. Por favor. El problema de ellos, como les dije yo, vieron que nosotros nosotras nos quedan fríos. Ellos entendieron que no nos hicieron nada. Era la ranera, la cara que puso. Es que es la aflición, no lo hace. No, déjense venir. Ahí están las cosas. Bien, allí, pero dónde viene. Usted, donde hay alguien demás, se salen y no esperan. No hay ningún problema. La misma agua te saca a los llanos. A la orilla. El problema es que se asococan por quedarse donde están los demás. Y ahí es donde pueden quedar. Por quedarse, que vale. No. Hay que seguir. Hay que seguir. Me la dio porque... Por lo menos a esta. Aquí hay una. Aquí hay una. Y la hija se sumió. Y así la sumió. De la primera. Debería de quedar ahí. Y los bichos... ¡Nera! 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 Y aquí no va a trepar. ¿Y a la Jenny qué pasó? Meció el pie con la americana. En vez de dos piedras. No, porque yo le llevo. Es pirales. No. No. El bichos no se ha ido. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué te lo agarraron? Pero la vieja. Yo le dije a la norma. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? No. No, no la puede curar. Quiere que la cure. Quiere que la cure el niño. Sigamos nosotros. Ahí nos reorganizamos. Tía. ¿Cómo quiere que me la lleve yo? Yo también voy a quedar colgado igual que usted. Es pesado. ¿Y qué es lo que andas aquí? No, no, no. Ahí andas a la esquina de las catas lenguas. A este lado. ¿Por qué te hace descargo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque yo se ve. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Sáquela, tía. Sáquela, sáquela. Sáquela, sáquela. Por si no, más que la dejaste venimos. A ver. Por no llevarse por zumbas. Vivo. Los lazos están bien. Ay, chula, chula. Ando grabando. No, está bueno de hacerlos a los otros, pero tampoco. Me gusta a mí. Me gusta a mí. Me gusta a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gusta a mí. Mejor. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Esto también, hombre. Se pasa con las mexicanas. No. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No. Mira, hombre. Mira. Sugar. Dale, no. Dale, no. Yo sigo a comer pan. No. No. Hay problema. No. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Ya, sí. Entonces, estoy asustada. No quiere volver a hablar de río. Viejo, de mí se agarroba, yo la dejo con la mano así, como para hacer el explotadito hondo. Yo le dije, si puede chocar en mí, las cátedras de aquí me agarraba. Dejémoslo que vayan solos, no nos marquen la vida. Oye, la esposa. Tíralo. Vámonos, vámonos, él quiere decir que nos vamos ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Que se quede, se quede. No se queden atrás, que atrás se van a fluir. Ustedes solas. Acá nadie les puede ir, hija. Mejor es pasar adelante. Es lo malo, acá no les puede ir. Vaya con el pavo. Ya tomé agua. Y a disfrutar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Tenemos cachivo hasta que son? Sí. Vamos, vamos. Yo creo que ya sí, pues cemento tiene. como mami rica me llega como va dominando el río sin miedo mami la una, la una la una hay que irse, tu vio mi me la una, me la una 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 dale dale esta que chivo que chivo Henry hey te chivo o mas Henry? te vienes otra vez? rompe? ah bien para mi llega aquella la va a chupar si exilio, 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 exilio negra dame la mano a ver ya como vamos como las chicas chaliza la peña chaliza la peña chaliza la peña chaliza la peña ajá vamos mamuy suelde 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 se va a seguir vení se va a arran se va a seguir vamos tío solo vamos 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 vas a para allá dale dale aquí está junto está junto si para atrás para atrás vamos 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 Ya está Pacho, párense. Párense, ya está Pacho. Viejo. Retira ahí en vez de venirse detrás de él. Yo venía al lado. Pero no le ha sonado, acá ya está. Mírame. Dejo el botón. ¿Qué pasa? En la posa te quieres hacer una buena detención para que los tiremos. Tienes que hacer una parada, pero ahorita vamos a ver cómo estamos con los lesionados. Va. Tienen llorando, no, yo ya no, yo ya no. No, yo ya no. Tienen llorando, yo ya no, yo ya no. Lleman a otro país, el ángel. Entonces, acomodemos los lesionados. Primero auxilio. Ah, ok, ok. Sí, porque si no, los vamos a entretener. Demasiado. Demasiado. ¿Y quién ha quedado ahorita? Hay 10. Éramos 16, 6 nos quedan. Mira el ñispe, viejo el ñispe. Hasta ñispe. ¡Ñispe! Pero que... El chico tiene que andar, es lo mismo que anda en Choco, ¿verdad? Pero que no baje luz, lo está abajo y no le va a costar dar vuelta allí. Bueno, no sé. ¿Es cierto? No, yo sí puedo dar vuelta. Allí fue un palomango, palomango. Está más de la llena que le va a dar una incapacidad de dormir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí ya puede entrar ayer y caminaron. Mira. Polo orilla. Aquí me viene la comida, mire. Sí, tenés suerte, viejo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lulo. 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 Calle. Lulo. Lulo. Llámenele, chico. No era la voz de él. Es que Lulo tenía otro número antes. Este es el 0673. Lulo no ha cambiado. Cómo no hubo una canción. Era él. Sí dijo hoy, va. ¿Anda saldo o va? A pesar de que ya no haya llovido y ya no ha crecido, está chido. Ay, man. Se hubiera venido a la crecida. No, no. Se hubiera copiado menos. Porque él lleva más agua. Lulo. No, se ahoga más. Ahí sí. No, no hay señal. No, cabrón, aquí no hay señal. Ya me le vi a WhatsApp. Siempre han encendido los tacos. No, es que me da tu papá. No hay señal aquí. Y la calle, la carne vos. Ya que se quedó, caminando. Una carne, venían a rodar hasta la luz. Quizás hacer que la mexicana ya viene, venían adelante de la mexicana. No hay señal. Bueno, entonces la idea va a ser que Lulo venga a traer a un grupo de 10 personas que son 10 lesionados. Éramos 16 y 6 los vamos a ir para abajo. Yo me golpeé el brazo. Yo creo que todavía aguanta. Yo era espalmado, me golpeé arriba. Me había subido con una piedra a la piedrona de Estado. Y cuando ya todas vinieron me tiró. Y no me acordaba que la piedra me había parado para subirme. Y pegó cabal con la rodilla. Ay, que inteligente, Don Pei. Que inteligente, Don Pei. Que inteligente, Don Pei. Que inteligente, que entre más viejos, más bruto. Llámale Lulo, llámale Lulo. Eh, buen recuerdo y avance. Bien colorado. Bueno, más noche voy a estar sobando chicas. Pues vamos a regresar para mientras acomodamos la llamada de Lulo.